Las noticias por Taquillo Radio y Taquillo TV, les saluda a su amigo Amador Castro, conductor oficial de esta plataforma digital. Oigan, pues, ¿qué creen? Después de trece años, Mexicana de Aviación regresa a trabajar otra vez, como lo hacían aquellos años hermosos, pero gracias a un mal gobierno, se declaró en quiebra, y ahora, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, regresa a hacer sus funciones como lo era antes. Hubo mucha emoción, hubo muchos sentimientos encontrados, lágrimas por parte del presidente. La verdad, es algo, un logro más de la 4TEL que se ha realizado, un logro de campaña que se ha terminado. Así fue el primer vuelo. Mexicana 1788, pista 0, respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. El día de hoy, martes 26 de diciembre de 2023, en un hecho histórico, la aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con destino al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, mexicana 1788. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México, en 120.5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 04 central, autorizado al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120.5, movilidad. El primer vuelo que salió fue del aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA. Rumbo a Tulum, a otro aeropuerto nuevo que inauguraron hace poco también. Es una emoción, eso va a originar más empleo. Ahorita va a estar administrado por la Secretaría de Defensa Nacional. Y la verdad para mí, mi reconocimiento para el gobierno, porque ha logrado algo que lograron unos gobiernos anteriores destruirlo. México va avanzando y seguirá avanzando. Ya saben, seguirme en mis redes sociales, estamos como las noticias de Taqueño Radio. Para más información, recuerden que estamos enfocados en el proceso electoral 20-24, donde tendremos toda la información que se llevará a cabo en la elección al nuevo presidente. Síganme en mis redes sociales. Hasta luego.